Porque la madre es única De ese cansancio que ahora ya tiene Yo soy culpable mamita linda Tu pelo blanco lo has conseguido Por mis perficios madre bendita Por eso pido al señor de los cielos Que no me quita mi santa madre Que por siempre viva en esta tierra Porque la madre es amor de vida Pero algún día voy a ser padre Y aprenderé lo que es el sufrir Entonces cuenta y yo me daré Como ha sufrido madre por mí Aunque en la vida hay cosas en rato Que a vuestra madre lo hacen sufrir Pero el cariño y amor de madre Y con la muerte se acarga de la joven Así es Un saludo muy especial para la capital A Chimbote Paján Penestinosa Un gran guitarrista que Tuve la oportunidad de grabar con ellos Y un saludo especial para Arturo Figueroa Gustavo Figueroa César Figueroa Héctor Figueroa Los hermanos Figueroa Que también tuve la oportunidad de grabar en la capital Saludos para todos señores Saludos para todos señores